Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de prensa para la convocatoria de los torsos partidos amistosos de la Selección Peruana frente a Colombia y a Chile. Antes de empezar queremos pedirle disculpas por el retraso en la hora inicial planteada. Recibimos una solicitud por parte del Palacio de Gobierno, pero ya vamos a iniciar la convocatoria, lo que lo dejo con el profesor Ricardo Areca. Hola, buenas tardes para todos. Para estos partidos, la lista de muchachos que nos van a acompañar, son 23 jugadores. Pedro Galese, Carlos Cáceres, Patricio Álvarez, Aldo Porzo, Luis Alvíncula, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Luis Abram, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Cristófero González, Sergio Peña, Carlos Ascues, Josimar Yotum, Gabriel Costa, Andy Polo, Edison Flores, Cristian Menavente, Paolo Guerrero, Raúl Luis Díaz. 23 jugadores. Muchas gracias, profesor. Primera pregunta, Pedro, por favor, ¿cómo está? Hola. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. Dos preguntas, si puede ser posible. Primero, ¿qué quería, Palacio de Gobierno? O sea, ¿qué solicitaba? No, entiendo que es una solicitud. Sí, sí, pero está en una conferencia ahorita, el presidente. ¿Una solicitud? Sí, sí. Ah, ok. Lo otro es sobre las convocatorias, puntualmente, sobre los retornos y sobre los nuevos llamados. Por ejemplo, el retorno de Renavente, de Polo, de Aquino, de Peña y sobre las ausencias. Ha retornado también Luis Díaz. Y si no he copiado rápidamente el estado de Cueva, sobre todo ese panorama que preguntaría Ricardo para que denuncies los retornos y las ausencias, ¿no? Siendo claros en los nombres. Los retornos, la posibilidad siempre permanente de los muchachos retornar, de observar, de sus momentos también. Y las ausencias tienen que ver precisamente con los retornos, ¿no? O sea, en la medida que retornen algunos muchachos, porque consideramos que pueden volver a la selección, bueno, tenemos que ir viendo otras alternativas. Se le presentan, queremos ver el presente de algunos otros muchachos. Entonces, bueno, es ir viendo eso, ¿no? Y de estar relacionado con eso, no con otra cosa, sino retornar a algunos muchachos. Estamos obligados a hacer algunas modificaciones para que precisamente retornen. Entonces, en el afán de ver, de observar, en este momento queremos ir viéndolos. ¿Puedes ampliar su de Cueva? No, bueno, lo de Cristian es un jugador muy importante, pero que en este momento optamos por ver otras opciones. Mientras tanto, él va solucionando su momento. Es necesario, ¿no? De acá hasta que comience la eliminatoria. Y lo hemos observado, no solamente el caso de él, sino de todos los muchachos que creemos que son muy opcionables para la selección nacional. Entonces, en ese aspecto, y lo hemos visto todo, cada uno, nos queda tiempo y es necesario que, ojalá que puedan ir arreglando su situación con el tiempo, ¿no? Siguiente pregunta, Daniel. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Soy el Alfredo Castro de la Lina de Deportes. Si bien es cierto que Cristian juega no está en esta convocatoria, hoy, horas en la mañana, salió Pablo Torre, el director deportivo, diciendo que no iba a jugar el resto del año. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, no le doy trascendencia. Si le tengo que dar trascendencia a todo lo que dicen los técnicos, los managers, o... ¿a quién es el...? Simplemente nos abocamos a lo nuestro, ¿no? Estrictamente. Porque hay técnicos que hacen declaraciones, managers que hacen declaraciones. Entonces, no, no. No fijamos estrictamente en la selección nacional, no en lo que dicen los demás. Lo respetamos, ¿no? Respetamos todo el criterio que puedan utilizar. Lo que nos interesa es lo nuestro. Esencialmente lo que pensamos nosotros, de nuestros jugadores, y las decisiones que tenemos que tomar. Siguiente pregunta. El RPP, por favor. Hola, Ricardo. Buenas tardes. ¿Qué valoración le das ahora al momento de Raúl Ruiz Díaz? Porque se habla mucho de que cuando no está Paolo, es el quien debe tomar la aposta, es el quien debe tomar el lugar. Y ahí es lo que todos hemos visto un gran partido de un delantero que entiendo sigue jugando en la misma posición, como nueve referencial de área, y que vuelve, o en todo caso, siempre está en tu consideración. ¿Qué reflexión te genera a ti en el momento de ahora de Raúl? Gracias. Raúl es un delantero de los más importantes, ¿no? Así que, retoma nuevamente a la selección. Nunca dejó de ser considerado. Nada más que, bueno, podemos ver, en este caso no está Jordi, estuvo en la convocatoria anterior. Queremos tratar de facilitarle, ellos que tengan, sigan teniendo oportunidades, son muchachos muy importantes, ¿no? Para todo lo que es el proceso. No solamente lo actual, presente, sino el futuro. Así que, bueno, son muchachos que son tenidos permanentemente en cuenta, ¿no? Así que la convocatoria se puede producir en cualquier momento. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Ricardo, ¿qué tal? Consultarte específicamente sobre la vuelta de Pedro Aquino. ¿Qué tanto, digamos, qué te genera, no? Porque es un jugador que se ha vuelto muy importante, que es un gran recambio para Tapio, pero que también lo acompaña muy bien cuando juegan juntos. Eso, y también sobre Sergio Peña, quien había anotado dos goles, un golazo. Me imagino lo has visto y eso, de alguna manera, lo trae. Por ahí, por dónde pasa la decisión de Peña y de Quinto. Gracias. Bueno, Pedro es un jugador muy importante, en el cual, si bien ahora no está jugando, viene de una lesión. Tenemos entendido de que, de acuerdo a lo que el informe del Departamento Médico llegaría para los partidos. Queremos tenerlo con nosotros. Bueno, o sea que, seguir muy de cerca todo. Y teniendo la oportunidad y la opción de que, en caso de presentarse algún inconveniente, la posibilidad de contar con muchachos que están muy de cerca nuestro o en el ámbito local. Entonces, como existe una gran chance de que él, antes de los compromisos de la selección, juegue algún partido en su equipo. Bueno, decidimos convocar. Hablo de Sergio, vuelve nuevamente a la selección, después de un presente que, paulatinamente, lo está consolidando en su equipo, con buenas actuaciones. Supongo que siempre estuvo en consideración nuestra. Y que vuelve a estar, ¿no? O sea, queremos seguir viéndolo, o sea, nuevamente, a ver cómo todo lo que está mostrando su club, que lo traslada de la selección. Siguiente pregunta, por favor, Fox Sports. Hola, Arecapa, ¿cómo estás? Acá. Bueno, te pido profundizar por dos nombres. Justamente te preguntaron recientemente por Peña. En tu proceso, Peña jugó más de interior, más al lado del volante central. Recuerdo el partido con Argentina, por ejemplo, allá en Buenos Aires. Ahora está jugando más detrás de punta. ¿Lo ves como una opción ahí a Peña ahora, jugando detrás de punta, quizás viendo los flancamientos, jugando de cueva? Y el otro nombre es el de Benavente, donde lo tienes dispuesto a jugar. Si lo ves también como una opción de detrás de punta, si puede desarrollarse así. Por eso te pido, si puedes profundizar en esos nombres. Gracias. Peña está jugando ahí, ahora los últimos partidos lo volvieron a retrasar un poco. Estaba jugando ahí atrás de punta. Y bueno, es una linda posibilidad, no estando un jugador tan importante como Cristian, como Cueva, en esta convocatoria, ver opciones de otros muchachos. Creemos que tanto él como Benavente, que lo está haciendo atrás de punta en estos momentos en el equipo que está en Nantes, puede ser una opción que se le presente, una oportunidad. A Carlos Sascuess también. O sea, creemos que tenemos variante, inclusive Raúl puede ser un media punta que pueda jugar atrás de Paolo y que pueda ser una opción. Creo que tenemos variante como para ver en estos días de acá los partidos las mejores opciones que se nos puede llegar a presentar, de acuerdo a cómo lo veamos a los muchachos. O sea, son muchachos que juegan en distintas posiciones, porque como vos dijiste al principio, bueno, estamos observando, estamos viendo y tenemos la posibilidad de que varios muchachos puedan jugar en distintas posiciones. Es lo que se refiere en lo que vienen haciendo sus respectivos equipos. Así que creemos que en ese aspecto vamos a ir encontrando las posibilidades. ¿Quién te pregunta por favor? Profesor, buenas tardes. Francisco Canema de Esto de Sudol. Quería consultarle puntualmente por el tema de la relación entre usted y Cueva, ¿no? Porque siempre se hablaba de, o sea, Cueva mismo dijo que lo considera usted como un padre y muchos dicen que él para estar feliz donde está, necesita, o sea, mejor dicho, para rendir, necesita estar feliz donde está. De repente por ahí usted piensa que él debería cambiar de aires y puntualmente sobre Cristian veramente si considera que él, o lo ha incluido, puntualmente por, reemplazando Cueva. Bueno, ustedes saben la importancia que tenemos de Cueva, o sea, fundamental para el objetivo logrado en su momento, o para los objetivos que se plantea la selección. Pero bueno, necesitamos que él trate de lograr su mejor nivel. Sabemos que contamos con él, sabemos que es un valor en el cual, pese a la situación o el presente que pueda llegar a tener, así como él, como muchos de sus compañeros, cuando se pone la camiseta de la selección, son jugadores que uno le saca un plus extra o rinden de una manera diferente. Hay muchos casos que se dan inversa, jugadores que rinden en su club, pero cuando llegan a la selección es diferente. Bueno, el caso de él es totalmente de los que a uno le gusta, o sea, justo en su país y con la camiseta de su país tiene un plus muy importante. Así que bueno, queremos ver a otros muchachos, que puede ser el caso de Cristian de Benavete, que ya lo conocemos, pero que se les pueden presentar mayores oportunidades en esta etapa de él. Así que bueno, yo creo que es importante ir viendo esas opciones, queremos verlas. Así que tenemos un alto concepto de todos los muchachos que son convocados y queremos darle las oportunidades de cara a lo que se viene, que va a ser ya, esto es una etapa en la que podemos seguir, nos permite seguir observando, pero ya después de cara a la eliminatoria se viene una etapa importante para nosotros, la cual los muchachos tienen que tener o estar muy enfocados, no solamente en sus respectivos equipos, sino tratar de que bueno, llegar muy bien para la selección, ¿no? Siguiente pregunta, Vez Cable. Gracias, Nicolás. Entonces por acá, Sandro Sendorio de Vez Cable. Hablo de hace un rato de oportunidades. Con esta convocatoria y el retorno de algunos jugadores, ¿qué es lo que busca usted en esta fecha doble? Quizás la oportunidad de ver a jugadores que se sumen a la base de ya el equipo titular, esa es la primera y la segunda, si nos puede precisar la no presencia en esta convocatoria de André Carrijo. Gracias, profesor. Siempre estamos en la búsqueda de jugadores que vayan rindiendo y se agrega a la lista de la selección, ¿no? O sea, siempre estamos en esa búsqueda permanente. Así que bueno, esa es la intención de esta convocatoria. Cada vez más que nosotros podamos contar con mayores cantidades de muchachos en el momento de tomar las decisiones más importantes. Estrictamente lo de André tiene que ver con que en estos momentos queremos ver otras opciones. No pasa por otra cosa, simplemente seguir observando a los muchachos que han sido convocados, en este caso Retorno a Polo, queremos seguir viéndolo. Está ligado más que nada en eso, ¿no? Siguiente pregunta, Vazión, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, Andrés López, Radio Vazión. Profesor, en el tema de los clubes, se ha hablado en estos días, tanto Universitario como Alianza, que están peleando arriba, tienen convocados, el caso de Galese, el caso de Caldo Corzo, lo de Cristófer González y Patricio Álvarez. Tan cruciales son estas fechas, justo en la fecha de FIFA, para los equipos que empiezan siempre a reclamar, ¿qué responderle? No es que reclamar, sino un poco que aquejarse, ¿no? De que, ¿por qué estar jugador y por qué se juega la fecha? ¿Cree, considera parar el campeonato o esas fechas que se juegan en la selección? ¿O hay algo más que puede decirle a los clubes, cuando hay una representabilidad por parte de los jugadores? No, nosotros hemos contado con el apoyo de todos los clubes, siempre. Y por ahí se están jugando cosas muy importantes. Nosotros entendemos, y en particular esta etapa en la cual, bueno, son partidos amistosos. A mí me interesa que no se pierda la perspectiva de lo que es la importancia de representar al país, que en definitiva está representando a todo el mundo. Pero tampoco pierdo de vista la importancia de los equipos en todo lo que se está jugando. Queremos, nosotros siempre contemplamos todo, tratamos de, bueno, de facilitarles las cosas a los clubes. Y sobre todo a los clubes del medio local, o sea... Pero ellos han sido muy considerados con nosotros siempre, desde que asumimos en la selección. Y saben, saben positivamente para el próximo año, que es un año donde, si es un año donde la selección no va a ser ningún tipo de concesiones, es muy difícil. O sea que se plantee cualquier tipo de situación, porque ya estamos en una fase que tiene que ver con la eliminatoria. Y estoy seguro de que voy a contar con la colaboración, vamos a contar con la colaboración más que nunca de los clubes, como siempre lo contaba, siempre lo hicieron. En esta etapa, por ahí no se paró jugando la selección, porque no había una reprogramación de fecha, era difícil reprogramar la fecha por lo que fue la Copa América. Entonces, pero estoy seguro, porque siempre lo han hecho, que cuando venga el tema de la eliminatoria, con todo lo que representa la selección para el país, se va a contemplar todo, siempre lo han hecho. Entonces, entiendo alguna molestia o alguna... Entendemos algunas inquietudes de algunos de los clubes. Y bueno, pero hemos contado, no sé, o sea... Hemos sacado jugadores muy importantes en todo momento, hay técnicos que siempre han colaborado con nosotros, sobre todo de los equipos grandes, siempre han colaborado, siempre han manifestado un apoyo. Y nosotros entendemos bien lo que se está jugando, la exigencia de ganar el campeonato, de estar ahí. Entonces, hay que ponerse en la piel de cada uno. Y nosotros eso lo entendemos, así que no tenemos nada más que decir que eso y que siempre nos han apoyado en todo momento, así que no hay ningún problema. Profesor, buenas tardes. Mario Benítez de Pasegol. Es el conocimiento público que usted ha reiterado en varias oportunidades, que la selección está abierta para todos. Sin embargo, si tiene en mente algún jugador de provincia, puesto que solo está acá, se da en varias de las últimas, de los últimos llamados. Y por otro lado, usted ha jugado en Boca Juniors. Hoy es cumpleaños de Maradona y de Víctor del Conejo Benítez. Si tuviera algún saludo o unas palabras sobre el tele especial. Gracias. Siempre vemos a los muchachos del interior y no es que es algo centralizado. En algún momento hemos llamado. Simplemente consideramos que la selección, en esta convocatoria, son los muchachos que creemos que reúnen las mayores opciones como para estar en la selección. Pero nunca lo dejamos de lado. Siempre estamos observando y siempre estamos viendo la posibilidad de que se le pueda abrir la puerta a algún muchacho. Y respecto al cumpleaños de Maradona, guardo un cariño muy importante por él. Yo tuve la posibilidad de compartir con él tanto en Boca como en la selección. Y lógicamente que este presente de él es muy bueno. Así que desearle un feliz cumpleaños. Y bueno, el último partido tuvo un triunfo muy contundente. Están peleando una zona con un equipo que está muy comprometido, pero que están los muchachos, yo veo que ahí tienen una gran actitud. Están dejando todo. Así que bueno, desearle todo lo mejor. Y de la misma manera con el Conejo sigue todo lo mejor, ¿no? Si te pregunta por favor. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Mi consulta iba si había habido algún tipo de comunicación con Boca para comunicarle que no iba a llamarlo, ya que estos dos partidos eran la última oportunidad que él tenía para poder competir, porque como ya le dijeron en Santos no va a tener participación con el primer equipo. Y la otra iba referida acerca de lo que se estuvo viviendo hace unas semanas con el tema de los estatutos de la Federación. ¿Cómo era su opinión? ¿Cómo crees que debería de llevarse ese tema? Lo de Cueva no está permanentemente en comunicación con el profe, ¿no? O sea, siempre tenemos comunicación con los muchachos, con los jugadores, pero cuando yo cito no es que en particular hago alguna diferencia porque están o porque no están, o explicado de algo en particular, no lo hago nadie, están o no están. Y ellos saben que, bueno, que son resoluciones que tenemos que tomar en ese aspecto. Y en el caso de él, creemos y vemos que es importante que él analice todo lo que queda, no solamente en primer lugar para él, en lo personal, lo mejor que sea para él. Ojalá que él pueda situarse en lo que él mejor hace. Y bueno, esperar nosotros y seguiremos observando muy de cerca todos los movimientos que él haga, no solamente de él, sino de todos los muchachos, pero muy en particular también de él, porque es un juego muy importante que ha perdido esa continuidad tan necesaria. Así que, bueno, de cara a lo que se viene, él tendrá que ir viendo. Seguiremos de cerca. De acuerdo a los estatutos y a la segunda pregunta, estoy muy enfocado en lo deportivo. O sea, se encargarán, son cuestiones que, más que nada del presidente, son respuestas que en estos momentos no tengo mayores respuestas para darles, ¿no? O sea, estoy muy enfocado con el tema de lo deportivo. No, no, me gustaría hablar de otros temas que no sean estrictamente lo de la convocatoria, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, Luchino Aparicio, de ESPN. Hace un momento habló justamente de Boca y Núrión, y hace unos días se comentaba sobre el interés del equipo CENICE. ¿Qué opinión tiene al respecto? No tengo, o sea, yo posibilidad de ir a ningún, de parte mía, a ningún lugar, porque tengo un compromiso con la selección hasta el año 21, ¿no? En caso de poder clasificar al Mundial, se entiende automáticamente por todo el año, y ahí con la particularidad de que el próximo Mundial se va a hacer en diciembre. Entonces, en principio, hasta el año 21, estoy totalmente comprometido con la selección. Entonces, no me permito escuchar a nadie, con todo el debido respeto, por cualquier institución que tenga algún determinado interés en las contrataciones nuestras, pero solamente hoy en día estamos abocados estrictamente a la selección. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Huerta de Radio Sports, por acá. Eh, profesor, el tema, el tema de Cristian, disculpe que reducen el tema, es como un llamado la atención para él, que si vale términos, no se ponen las pilas, si no mejora su actualidad, por ahí peligra su puesto en selección de cara al inicio de las eliminatorias. Y la otra pregunta, la importancia de todos los amistosos, que son los únicos en fecha FIFA, antes de la eliminatoria, y si no pudiera confirmar, si había un partido amistoso en diciembre, que se podría dar con jugadores del medio local. Yo creo que no es algo en particular hacia él, nosotros estamos para ayudar a los muchachos, para protegerlos, ayudarlos, cuidarlos, son valores muy importantes. Nosotros lo que consideramos es que él está en condiciones de poder cambiar todo. el hecho de que esté o no esté, bueno, nosotros tenemos no solamente con determinados jugadores compromisos, sino también con otros muchachos que queremos verlos, queremos observarlos y que se les puede presentar una linda oportunidad. No se olvide que fuera de todos estos dos compromisos que nosotros tenemos ahora, hasta marzo la selección no se vuelve a juntar. Y en marzo ya comienzan las eliminatorias, o sea, el primer encuentro que nosotros tenemos va a ser por la eliminatoria, por los puntos. Entonces, en este lapso queremos ver algunos muchachos que están teniendo un buen presente y a los muchachos que no son convocados les queda el tiempo suficiente como para, bueno, buscar lo mejor para ellos y que también va a representar lo mejor para la selección. Entonces, hay tiempo suficiente como para que todos vayan viendo que es lo mejor para ellos y en función del interés que tengan en la selección nacional. Lógicamente que está muy relacionado todo. Respecto a los dos... ¿Es importante los dos amistosos, los últimos de fecha FIFA, en materia eliminatoria? Sería bueno terminar bien el año. Lo apuntamos a eso, a terminar de la mejor manera. Son dos elecciones muy importantes. No, pero sería bueno terminar el año de la mejor manera. Queremos terminarlo de la mejor manera, teniendo buenos partidos en ambos casos. Así que, bueno, eso es la meta de estos dos partidos, ¿no? ¿Se descarta los vistosos partidos en diciembre? En diciembre, yo creo que se le va a dar prioridad a su 23. En los partidos, todo lo que tenga que ver para que ellos puedan competir por lo que se viene. La selección, yo creo que va a terminar sus dos compromisos en estos dos partidos. Te pregunto, por favor. Profesor Ricardo Gareca, muy buenas tardes. Octavio Romero, estamos en vivo para Diario Olivero. Justamente, de acuerdo a los últimos dos amistosos en este mes de noviembre, quisiera saber cuál es su prioridad. Darle rodaje al equipo titular y al sistema base que le ha dado victorias a la selección peruana, o seguir probando sistema como los otros amistosos y seguir probando jugadores. Muchas gracias. Y lo que se dé, lo que veamos, ¿no? Primero, bueno, ver la posibilidad de cómo están los muchachos, cómo va llegando. Hay muchachos que hace rato que no los vemos, entonces queremos verlos. Y después ver a ver qué es lo mejor para salir en cada compromiso. Y si tenemos que modificar algo, después de que creemos que puede beneficioso para la selección, lo haremos. O sea, todo eso está dentro del análisis y dentro de lo que podamos llegar a decidir. Así que no me atrevería a decirle qué es lo que vamos a hacer. Pero sí, bueno, son compromisos muy importantes. Tenemos que salir con un equipo muy competitivo, ¿no? Porque son selecciones muy importantes las que vamos a enfrentar. Última pregunta, por favor. ¿Qué tal acá, profesor? ¿Cómo está? Jorge Alvante, de las voces del fútbol. Primero, la situación de Daniel Amet, como parte del equipo deportivo de la federación, ¿le preocupa por el tiempo que han trabajado juntos? Y la segunda, con esta convocatoria, o la no convocatoria de Cristian Cueva, ¿espera que encuentre el equipo para volver a convocarlo? Bueno, sí, yo sigo de cerca, ¿no? Por supuesto, de interés nuestro, todo lo que sucede en la federación. Y lo de Daniel Amet es una preocupación por una determinada incertidumbre que hay, ¿no? Estoy siguiendo y tengo contacto. Creemos que es un hombre muy importante para todo lo que tenga que ver con lo que se ha ejecutado en cuanto a un desarrollo de menores. Es un hombre de un gran conocimiento y de una gran preparación, no solamente él, sino todo su equipo. Entonces estamos siguiendo de cerca, pero lógicamente que nosotros tenemos una excelente relación el comando técnico de la selección mayor por el comando técnico de la selección menor. Pero ya son decisiones no solamente de Daniel Amet, sino también del presidente, del director de la selección en el nacional, que es Juan Carlos Solitas. Entonces ya pasa por otras decisiones. De parte nuestra, el deseo de que él pudiera sostenerse y continuar en la selección. Pero es solamente un deseo. Después, vuelvo a reiterar, esto tiene que ver con otras decisiones que son la gente encargada de... No solamente él, sino también de la gente encargada de lo que tenga que ver con una continuidad de un proyecto. Bueno, hemos dado muestra a nosotros el jugar y lógicamente, ¿no? O sea, todos los jugadores deberían jugar. Hemos hecho excepciones a lo largo del proceso respecto a muchachos que por ahí no han tenido continuidad y sin embargo lo hemos citado porque consideramos que son valores muy importantes. Entonces, si se traslada mucho en el tiempo la no continuidad, en principio tienen que todos ir resolviendo un equipo, estar en un equipo y, bueno, a partir de luchar por un puesto, luchar por una posibilidad. Y ahí tenemos que ver que también a lo mejor no hay una posibilidad que le da el desjuar, una continuidad de desjuar, pero a lo mejor es tenido en cuenta en el segundo tiempo, con minutos. Entonces, eso le abre las posibilidades también de que esté en la selección, ¿no? El problema es cuando ya por ahí ni lo tienen en cuenta o no salen ni en lista. Entonces, ya se tornaría un problema más grande todavía. Podemos hacer alguna excepción de lo que nosotros consideramos, la hemos hecho, pero no sería bueno para la selección cargarnos de cantidad de muchachos que estén en esa situación. Ya sería bastante perjudicial. Entonces, podemos hacer alguna excepción, pero no es lo ideal contar con casos similares que se presenten. O sea, entonces, ojalá por ellos, por todos, la posibilidad de que para el próximo año los agarren con una muy buena continuidad en sus equipos, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.